Música y Pedagogía presenta En México, entre los meses de agosto y septiembre, nos acostumbramos a un ritual obligado. La compra de una larga y a veces inexplicable lista de útiles escolares, uniformes y la tradicional faena del forrado de cuadernos y libros. Y todo este encanto para iniciar el nuevo ciclo escolar. Pero este año 2020, todo cambió. Ni graduaciones ni dramas de primer día de clases. Como película de ficción, hoy la educación se redujo a un programa de TV. El patio de la escuela ahora es la sala de la casa. ¿Y el recreo? Devuélvanos el recreo, dirían los niños. ¿Y qué tal la charla en la banqueta de la escuela cuando se cierra el saguán a tracito del que siempre llega tarde? ¿O la junta de padres de familia a la salida, la informal, la que resuelve los convivios, la quermés, los festivales y la misa de clausura? Esa que se hace entre la vendimia de los chicharrones, las congeladas, el catálogo de Tupperware y la tanda con la vocal de la mesa directiva. ¿Qué pasa por la cabeza de los alumnos, papás y maestros ante este nuevo escenario? ¿Cómo estamos tomando este nuevo reto? ¿Cuánta falta nos hace la escuela presencial? ¿Qué opinan los niños? De esto, de música y algo más hablaremos el día de hoy aquí en el podcast, que no hacía falta, pero todos queremos oír. El podcast, La Paqueta de la Escuela Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, queridos amigos, amigas, niños, niñas, ladies and dobermans de todo el mundo mundial. Bienvenidos a este nuevo programa que sus amigos de Irineo Música y Pedagogía tienen a bien iniciar. Este es el programa número uno y nos acompaña, nada más y nada menos que el maestro Tato. Profesor Tato, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lola? Muy bien, gracias por preguntar, aunque ya lo sabíamos todos que gozo de buena salud, al igual que ustedes. Se nota, se ve, se siente, el profe es un docente. Se ve, se siente, el profe es un docente. Muy bien, perfecto. Muy bien, pues aquí le saluda, profe Tato. El profe Tato. De el grupo Canto Cuento, claro que sí, por favor, hay que tenerlo bien presente, que es el grupo Canto Cuento. Claro, claro que sí, una institución ya ese grupo, en su casa, en su colonia, pero es una institución. Pero es una institución. Y, por supuesto, el maestro Alejandro Barrera, también conocido como el profesor Alejandro Barrera. Y claro que sí, Félix, mi queridísimo maestro Tato, un gustazo coincidir en este espacio de Irineo Música y Pedagogía, en este nuevo programa. Qué bueno, qué bueno que estamos coincidiendo en esta mesa, en este nuevo programa. Y sabemos que si nos está usted escuchando es porque está bien. Si no nos estuviera usted escuchando, seguramente es porque no podría oírnos. Por lo menos de los oídos está bien. Por lo menos de los oídos está bien. Y bueno, pues, ¿de qué se trata este programa? La Banqueta de la Escuela. Quiero explicarles brevemente que Irineo Música y Pedagogía, con la intención también de seguir teniendo este contacto directo con los papás, con los maestros y con los chicos, pues abrimos este podcast, nuestro primer podcast formal, La Banqueta de la Escuela. Pero, ¿por qué La Banqueta de la Escuela? Alejandro, explícanos, por favor. Pues es algo que estamos indagando actualmente. ¿Por qué La Banqueta de la Escuela? Y estamos indagando por qué La Banqueta de la Escuela es el espacio en el que confluyen todos los actores que hay en una escuela, pero principalmente los niños y los padres de familia. Y principalmente en esos espacios justos previo a la entrada de los niños o después de dejar a los niños en la escuela. Y justo antes de recogerlo, es el momento de encuentro entre padres de familia. Es cuando pasa todo. Es cuando pasa todo. Es cuando se hacen los acuerdos, cuando se toman decisiones. Cuando se entrega el catálogo de Natura. De Natura. Ajá. Es cuando... ¿Qué hay en La Banqueta de la Escuela? Cuando se anota la tanda. ¿Qué hay? Ajá. Pues ahí pasan muchas cosas de lo que solamente los padres tienen ideas, ¿no? Parece ser que el muro entre la escuela y la calle son cosas, son mundos apartes. Y en ese mundo de La Banqueta de la Escuela pasan esas cosas que ustedes dicen. Pero peor aún, carnales, no ha habido escuela desde marzo. Entonces, ese espacio, más bien, en ese espacio no está pasando nada. Y este programa se trata de rescatar eso que no está pasando en este momento. Este pasando aquí para que los padres estén informados. Así es. Este encuentro, este encuentro, este programa tiene que ver con crear el espacio de una especie de banqueta de escuela. En donde confluye una gran democracia, confluye todo un fenómeno social, ¿no? Porque está el del chicharrón, los chicharrones preparados. En la papelería. La papelería. Está incluso la sociedad de padres de familia. Las vocales de la sociedad de padres de familia a veces aprovechan ese espacio pues para dar algún aviso. O sea, saca, entre que la señora ya sacó la libretita. O la información, digo, es donde se genera comunidad, donde las mamás, las papás. Pero te voy a decir otra cosa, también se da el amor. Bueno, también el amor. De distintas índoles, de distintos colores, sabores y de distintas legalidades. Pero bueno, este, sí. Es un espacio de mercadotecnia muy interesante, donde fluyen todos los catálogos del Tupperware. Donde influyen todos los catálogos. Yo no sé si todavía circula el catálogo de Abón, pero... Pues a lo mejor, sí. Pero posible. Dios quiera que sí, porque... Bueno, lo que sí es seguro es que este espacio, en este espacio no intervienen propiamente los chicos. No se enteran, porque los niños en este momento están en la escuela. Y hay una segunda parte, que es a la hora de la salida, en donde ahí sí están los chicos. Y la banqueta de la escuela se convierte como en un segundo escenario. Un poquito más breve que el primero, porque es como llegar a la escuela y... Bueno, ¿tú qué haces cuando llegas a la escuela y dejas a tu niña en la escuela? Pues regularmente llego unos minutos antes de que abran el portón de la escuela. Entonces tengo que esperar. A veces hay algún encuentro con otro papá. Intercambio ahí de información. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Este, información personal, así como de camaradería. Pero también hay algún aviso de la escuela. Oye, tú sabes cuándo va a ser la junta de padres de familia, cualquier cosa. Es decir, en la banqueta de la escuela se da esa información. En cuanto abren el portón, pues entro a recoger a mi niña, salgo con ella y pues inmediatamente, pues nos vamos. Pero a ver, aquí yo quiero provocar aquí la reflexión. ¿Qué pasa? Ya lo escuchábamos en la introducción. ¿Qué pasa con este ritual al que estábamos acostumbrados? El domingo antes de entrar a la escuela están las filas enormes para comprar las listas de útiles escolares. Ahí tienes a la señora y a la abuelita subiéndole el dobladillo a los pantalones. Forrando libros. Forrando libros. ¿Ahora qué van a forrar? Ahora el control. Ahora van a forrar el control. El control remoto. Sí, porque hoy nos topamos con una situación completamente distinta, una situación en la que ese ritual se desmoronó. No sabemos hasta cuándo podamos repetir esto que por años y años ha sido como una costumbre, ha sido un ritual. Sí, el ritual del inicio clases, las semanas previas, todo el asunto de las inscripciones. Pero este es el operacional. Ahora basta de bla, bla, bla. Vámonos a nuestra primera sección, la sección del profetato. El meme. No, el audiomeme. El audiomeme. Con el profetato. 2019. Se encuentra madre e hijo en la entrada de la escuela. Mientras el niño llora, la mamá le dice, Vamos, hijo, no lo hagas más difícil. También es duro para mí. 2020. El niño dice a la mamá, Mamá, no me digas que la tele ahora es la escuela. Vamos, hijo, no lo hagas más difícil. También es duro para mí. Radio Irineo. Música y pedagogía. Ahí está la sección del maestro Tato. Es el gran dilema en esta... El gran drama. El gran drama. Ya se te adentraron los cacahuates. Queremos decirles, queridos amigos y amigas que nos están escuchando, que esta, además de ser una mesa pedagógica, humorística, también es una mesa cacahuatera. Salud. Salud. Salud con cacahuates. Es que de repente se atoran los cacahuates. Es el puro pellejito, pero digamos... Bueno, pero regresando al sentido y significado, ¿qué es este regreso a clases, carnales? Con la televisión. Mucho tiempo se dijo que la televisión era el gran enemigo de la educación. Se le dijo a la caja idiota. Se le llegó a decir la caja idiota. Que se decía que Emilio Azcárraga había dicho que hacía tele para jodidos y que la televisión era para entretener, porque para educar estaba la cepa. Que hay también otro comentario muy generalizado respecto a que, por ejemplo, que la televisión, en el caso específico, por ejemplo, del Chavo del Ocho, que muchos dicen, no, es que fuimos educados por el Chavo del Ocho. Yo creo que también teníamos la opción de apagar la tele, ¿no? Y creo que es más honesto decir, pues es que la verdad sí nos gustaba el Chavo. O sea, lo que sea de cada quien. Sí escuchábamos. Bueno, es que también creo que se habla acerca de la oferta. Es decir, yo veo muy difícil el asunto de que alguien pudiera apagar la televisión. O sea, era algo que se introdujo en la vida cotidiana de todas las personas. El asunto es que no había oferta. O sea, sí la pudimos haber apagado. Pero a lo mejor es decir, dentro de esa programación... Casi que estábamos obligados. Exactamente. Estábamos obligados a verlo. Pero ¿por qué escogiste ese meme, Tato? A ver, platicamos. Porque yo pienso también que hoy la televisión se ha convertido en una intrusa en estos tiempos. ¿Por qué intrusa? ¿Dónde quedó el maestro? Intrusa quiere decir que no está en calzón, sino intrusa. Ándale. Exacto. Intrusa, pero intrusa, ¿de qué espacio? ¿De qué espacio? ¿A qué te referirías, Tato? Estás tomando funciones que no le corresponden. Ustedes hablaban de la función histórica. Pero existe la telesecundaria. Y la telesecundaria ha sido... Tiene 50 años, yo estudié, soy orgulloso egresado de telesecundaria. Pero vean, vean al Alejandro, ¿no? O sea... Vean los resultados. Una maravilla del sistema educativo. Que justamente... La verdad es que voy a hacer oídos sordos a sus mentiras. Porque efectivamente... Es decir, ¿cuál era la función de la telesecundaria? El llegar a lugares donde no había la posibilidad de tener una plantilla de maestros completa. Entonces se echaba mano justamente de un artefacto que sí tenía ese acceso, ¿no? Que en todas las casas podrá faltar lavadora, pero no puede faltar una telesecundaria. Pero aún así es diferente porque en telesecundaria todos en un salón de clase, los alumnos observaban una televisión, pero ahora es una televisión por alumno. Y la cosa está difícil. Porque imagínense, ¿qué sucedió en algunas casas? Solamente había una computadora. ¿Pero tú te refieres a la sociabilización? O sea, el poder... O sea, digo, no es lo mismo estar viendo una televisión, perdón, una película tú solito con tu computadora o con tu pantalla de Netflix, tú solito, que ir con alguien al cine. Es más, si tú vas solo al cine, lo sociable de la sala de cine también cuenta. ¿Pero a eso te refieres tú? Pues no tanto a la sociabilización, aunque sí trastoca. Me refiero a cuántas televisiones tendrían que estar en las casas. Decía hace rato, es que la computadora la están compartiendo los hermanos. ¿Y qué sucede cuando resulta que la clase en línea va a ser a la misma hora que todos los hermanos van a tener su clase? Entonces van a tener que comprar otra computadora. ¿Tendrían que comprar teles? Ya sería una tele personal para cada miembro de la familia. Ahí lo que se me ocurre pensar es también si las exigencias académicas van a ser similares. Es decir, pareciera, con lo que te escucho comentar, Tato, es que cómo van a obtener su calificación cada uno de los hermanos. Entonces, efectivamente ese será como el punto ahorita, cómo van a obtener su calificación. Entiendo que a lo mejor, cómo van a ver los programas o cómo van a ver los programas de sus asignaturas, de cada una de sus asignaturas. Pero cuál es el propósito ahorita, digamos, no perdamos de vista que estas medidas no es una ocurrencia, no es algo que de repente salió de la nada, sino que es el producto o la alternativa que ofrecen las autoridades educativas ante una pandemia. Y dicen, ¿qué hacemos? Porque no podemos mandar a los niños a la escuela. Ese es el asunto. Yo creo que más allá que intrusa, es como la alternativa que encontraron. No sé si es la mejor, yo no sé si es la única, yo no sé cuáles otras alternativas. La verdad es que no alcanzo a ver otras alternativas, pero en este momento es la alternativa que se tiene ante una situación de emergencia. A ver, yo voy a regresar al audiomeme de Tato que se me hizo muy chistoso. El audiomeme estaba como más dirigido al drama, a la tragedia del niño que se desprende de la escuela, perdón, de los brazos de mamá, de la casa, del cobijo de la casa, y que se va a someter a un ambiente desconocido. Y de ahí el miedo, el gran miedo del chavito que está llorando es ese. Pero también la mamá, como que sufre también ese drama. Ahorita la pregunta sería, ¿no nos hace falta ese drama, ese desapego? O esos rituales, porque a final de cuentas que era un ritual de los primeros años de infancia en la que no se separó para nada de la mamá, en el mejor de los casos. Y ahora viene la primer separación, el primer acto de separación de cuatro larguísimas eternas horas, ¿no? Cuando no se habían separado tanto tiempo, y ahora se va a ir cuatro horas. No, imagínate. Sí, sí, sí. Ese es un ejercicio, es un buen ejercicio. Porque a final de cuentas es de crecimiento del niño. Ya lo dijo Cerati en una de sus canciones, poder decir adiós es crecer. ¿Quién es Cerati? Gustavo Cerati. Gustavo Cerati. Hay que ver tele. Este no está bien educado porque fueran en el secundario. La verdad es que el comentario era, todos sabemos quién es Cerati, a lo mejor nuestros radioescuchas que nos confirmen, por favor, si saben quién es Gustavo Cerati, el líder de la mítica banda Soda Estéreo, y como solista, pues maravillosos discos. Digo, sí lo conozco, pero más bien confiérmenos si conocen, para que nuestras referencias también estén de acuerdo con las de ustedes. Pero sigamos con el tema. No, no, pero a fin de cuentas yo creo que nos quedamos cortos nosotros, con cualquier comentario que nosotros podamos hacer nos quedamos cortos, creo que lo más valioso sería escuchar, escuchar a los papás, a las mamás y a los niños. De los maestros, bueno, pues estamos más en contacto con ellos últimamente y sabemos cuál es su sentimiento, más o menos los conocemos. Además aquí, pues el maestro Tato en funciones todavía. En activo. Tú como maestro. Ya no, carnal. Ya no. Bueno, en pausa. Esta es una pequeña pausa. Una pausa de cuatro años. Las funciones ahora se las estoy dejando a la televisión en estos momentos. Si quieren consultar algo con mi secretaria. Oye, carnal, pero a mí me llamó la atención que hablas ese drama de la separación, pero ahora no hay drama de separación. Pero hay otro drama. Hay otro drama, pero no hay separación. Entonces, eso también es un punto interesante porque esa separación es cambiar de un espacio, es estar en otro lugar en donde no hay una forma de estar al pendiente del hijo. Hoy estar frente a la televisión, el niño estar frente a la televisión implica aún mayor responsabilidad para los padres de familia. Pero por eso yo decía de un principio que no nos hace falta esto. Sí, la separación. Es innecesario. Bueno, es que, digo, ahorita hay que tomar en cuenta que el drama no es la separación, sino la convivencia no acostumbrada a la que no se estaba acostumbrado. Una convivencia, bueno, que incluso disparó los índices de violencia intrafamiliar justamente por una convivencia a la que no se estaba acostumbrado. Es decir, se dicen que se aman y amor eterno hasta que la muerte nos separen. Pero ya... Hasta que la otra nos separe. Pónganlos en una pandemia a ver si es cierto que... Claro. Sí, pero... Otra. Pero sigo pensando... Bueno, y no digo drama en un término peyorativo, digo de las películas y las canciones que más nos gustan son las dramáticas. Luis Buñuel. Sí. Entonces, yo creo que... Yo a lo que me refiero es esta necesidad que también existe, la necesidad de que el niño se sienta separado de su mamá. ¿Por qué? Porque a través de esta separación de... Y que es un ejercicio de cada año, que cada año se tenía ese ejercicio. No importa que no fueras a tu primer día de escuela. O sea, el hecho de que pasas de primero a segundo, de segundo a tercero, que pasas a la secundaria, ya equivale a un cambio de tu propio paradigma. El paradigma que tú construiste durante un ciclo escolar y que ahora viene... ¿Qué maestro me va a tocar? ¿Cuál es...? ¿Me irá a tocar el maestro regañón aquel? ¿O me irá a tocar, por ejemplo, que dicen que trigonometría es bien difícil, ¿no? Que el maestro de química es bien regañón, etcétera, etcétera. O sea, todo eso, a fin de cuentas, son cosas que tiene que resolver el alumno. Bueno, ahora, la mamá tiene que resolver su trabajo, resolver los conflictos del alumno y el alumno resolver su conflicto, tal vez, de convivencia, que no hay una convivencia con sus amiguitos, etcétera, etcétera. O sea, sí existe un drama. A eso me refería yo. Y por eso me hace muy buena opción el audiomeme de el maestro Tato. Felicidades. Vamos a darle un aplauso a todos los que estamos aquí. Bien, por ese audiomeme. Y vámonos, Col. Bueno, yo quiero poner la lupa sobre distintas situaciones que estaban viviendo los padres de familia, los padres y las mamás y las abuelitas y los tíos y todos los involucrados y quienes llegan a vivir en un mismo espacio y en una misma casa y con una misma televisión. ¿Esa es tu sección? Esa es la sección. ¿Cómo se llama? La lupa de Irineo. La lupa de Irineo. Señores, con ustedes. Qué bonito nombre. La lupa de Irineo. La lupa de Irineo. Con el profex Alex Barrera. Otra vez. La lupa de Irineo. Y en esta ocasión pues vamos a hablar acerca de cómo se van a organizar las distintas familias y los distintos formatos de familia que tenemos en México ante este nuevo regreso y los niños van a tener que ver sus clases en la televisión. Ya hay una programación, ya hay una parrilla de materias, de asignaturas. Aquí ahora lo van a ver. Pero ¿quién se va a encargar en cada hogar de llevar a cabo las actividades que propongan en cada uno de los programas? Tendremos una situación, por ejemplo, en la que el papá y la mamá, el papá es el que trabaja, digamos que es el, hasta hace unos años el más común, en el que papá se iba a trabajar, mamá se queda. Entonces, la responsabilidad de llevar a cabo las actividades escolares, entre comillas, pues va a ser de la mamá. Pero habrá una situación, una segunda situación en la que los dos trabajan y va a ser la abuelita que ahí siempre la tenían arrumbada y que ahora le van a decir, abuelita, pues ¿qué crees? Te titulamos como pedagoga. Ya tienes trabajo. Ya tienes trabajo y ahora vas a ser la nueva maestra. Ya tienes trabajo sin goce de sueldo. Sin goce de sueldo. Una tercera situación será en la que es una mamá soltera, por ejemplo, una mamá soltera en la que tiene que trabajar y que incluso se puede llegar a dar la situación en la que se lleve a su niño y en su lugar de trabajo le ponga la televisión para ver las actividades. Es decir, estas distintas situaciones. Una cuarta situación en la que quizás es una de las más afortunadas en la que los papás trabajan en casa, ya sea que tengan un negocio de comerciantes o sean profesionistas, de estas profesiones liberales que les permitan trabajar desde casa, diseñadores, editores, escritores, gente, bueno, los mismos comerciantes que tengan su negocio en casa. Pero a mí me parece muy importante como desmenuzar, poner la lupa sobre esta situación, cómo van a resolver cada una de las familias esta situación y a lo mejor comentar un poco cada uno de estos formatos, cuáles son las implicaciones de cada una de estas situaciones en la que, por ejemplo, en el primer caso, el papá trabaja y se va a hacer desentender. Si antes se desentendía, pues a lo mejor también se va a desentender y sobre quien recae la responsabilidad o la carga de hacer estas actividades o lo que le solicite el maestro o darle un seguimiento o estar en contacto con los maestros, pues va a ser de la... Yo pienso con esta lupa que tú traes, desde mi perspectiva, en esas familias que papá y mamá trabajan, pero fíjate que hay algo muy interesante, hoy en día las mascotas también pueden tener un lugar muy privilegiado. Sí, el sillón, se sube al sillón o a la cama, ese es el lugar privilegiado al que te refieres. Sí, pero si adiestramos muy bien al perrito frente a la tele, puede ser capaz incluso de estar detrás del chamaco procurando que no se despegue de la programación de televisión. Como un perro ovejero, pero ahora arriando al chamaco, o sea, como jalándole el pantalón así como ya es tu hora, ya es la hora de tu... Bueno, pero a mí se me hace muy interesante tu sección, esto de una lupa que ve con... Pero me parece que es de esas lupas de la primaria, ¿eh? De esas de... No, es de Mica. De Mica. Sí, porque fíjate, tú estás tomando en cuenta cuatro situaciones. Bueno, para empezar. Pero ¿quién sabe cuántas haya? Y por ejemplo, un perrito o un caballo o un gato, pues sí, a lo mejor pueden tener una función por ahí, pero debe ser muy esporádico. Sí, bueno, además también hay que entender que esta es una situación que todos... es temporal, o sea, no esperamos que esta sea una situación para que de aquí a diez años tengamos que recurrir a las mascotas para que se hagan cargo. A mí me gustaría estimular de tu sección, me gustaría estimular a la gente que nos digan cuál es su situación. Claro. Que no nos quedemos con estas cuatro que a lo mejor nosotros desde lejos y de manera muy arbitraria pensamos que son las más comunes, pero a lo mejor hay unas que son muy raras y a lo mejor hay otras que son más comunes de lo que uno quisiera. Entonces, pues, escríbanos en la caja de comentarios de esta publicación que usted está viendo en Facebook o en YouTube o donde lo esté viendo, escriba por favor sus comentarios. Mándenos también un mensaje de voz de cuál es su situación en... que usted está pasando, su situación particular. Si quiere hacernos una pregunta, estamos a sus órdenes. Si no sabemos, pues, podemos preguntarle a alguno de los especialistas y cualquiera de sus dudas, lo más seguro es que hagamos más grande su duda. Perfecto. Entonces, pues, llámenos. Bueno, puede usted visitarnos a la página de Irineo Música y Pedagogía en Facebook, Irineo MIP en Facebook, también en Twitter. Irineo MIP, MYP. MYP y nuestra página web www.irineomyp.org. También nos puede mandar los mensajes de audio y mensajes de texto a 5550-57-97-59. Repito, 5550-57-97-59. Déjenos un mensaje. Déjenos un mensaje ahí por WhatsApp. Pero bueno, a ver, está bien interesante esto de... A mí hay algo que se me hace muy injusto, dejarle chamba a la abuelita. Eso no me gusta. Pues... Esto de que la abuelita se haga cargo de lo que los papás tendrían que resolver, se me hace injusto. Yo creo que todas las abuelitas con mucho amor y con mucho cariño dicen, tú déjame al niño, hija. Déjame al niño, hijo. O sea, dudo que una abuelita se niegue a apoyar. De hecho, siempre lo hacen y hacen muchas cosas. Claro. Pero se me hace injusto. Pero a mí sí, sí me hace interesante. Porque en esta onda de las nuevas tecnologías, los adultos casi no le entran. Sí, hay una aberración... Resistencia, ¿no? O resistencia en algún momento. O en algunos otros, pues también no se tiene el acceso ni al dispositivo. Y cuando se tiene el dispositivo, pues ni al internet, ¿no? Porque ahí hay muchas cosas que juegan. Pero hoy también la tecnología para la gente adulta, para los que somos del siglo pasado, se convierte en una oportunidad de aprender. ¿Por qué te le quedas viendo a Alejandro? Si apenas es un jovenazo de 78 años. Sí, ¿no? Pero me siento de 88. Sí. ¿Qué ves, eh? No solamente... Sí, ¿no? Sí, se nota. Qué buen médico tienes, ¿no? Reconstruido muy bien. Sí, porque incluso en YouTube, ya hay... En YouTube. En YouTube. ¿Eso qué es? YouTube alguna vez un canal, por ahí se lo recomienda el canal del Profetato. ¿Qué pasó? No se puede hacer comerciales aquí, ¿eh? Pero resulta que hay youtuberos, ya gente de la tercera edad, que hace cosas muy interesantes, ¿no? Pero son muy contados. Incluso hace falta, al igual que este programa que va dirigido a padres de familia, hace falta programas para gente de la tercera edad, ¿no? Entonces, yo creo que sí se convierte en esa oportunidad para la gente de la tercera edad, pero también para los que vamos en ese camino. Entonces, yo creo que es un buen momento, las condiciones están para que todos en algún momento podamos tener una alfabetización digital. Sí, yo respeto mucho a una persona ya grande que se resiste a las nuevas tecnologías. Lo respeto mucho, porque cuando tocan un poquito o cuando se empiezan a involucrar con las redes, ellos mismos se dan cuenta de que sí, somos de otra época, pero con el pensamiento que tienen, yo noto que para ellos las redes sociales son muy invasivas, y lo son. La verdad es que lo son. Entonces, respeto mucho como la madurez de un anciano que dice, yo no le entro a esto. Yo prefiero mantenerme al margen de estas cosas, y por eso un poco también llego a pensar que no se me hace justo que tenga la responsabilidad. Sí se me hace importante y se me hace justo que un abuelo, que una abuela, que tengan una actividad ocupacional. Eso es necesario. Pero una ocupación que ellos quieran hacer, o sea, ya se pasaron una vida trabajando mucho. Pero en esta situación, yo creo que tiene que ver también con lo que le llaman las redes de apoyo. Es decir, tú generas una red de apoyo de gente cercana a ti, en la que vas a recurrir en una situación de emergencia. Yo entiendo, y como hace unos minutos comentaba, que estamos en una situación de emergencia, que va a durar hasta que los semáforos lo dispongan. Hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el semáforo lo disponga. Y también el cuerpo aguante, porque una de esas te enfermas y no aguantó. Exactamente, exactamente. Mira, toco madera. Ay, perdón técnico. En esta emergencia, pues los papás echan mano de su red de apoyo y dicen, pues ¿a quién tenemos? A los abuelitos. Como dices, pues los abuelitos la verdad es que tendrían que estar como descansando y haciendo las actividades que ellos quisieran. Pero sin embargo creo que forman parte de esa red de apoyo, ¿no? A la que se puede recurrir en esta situación, pues temporal, ¿no? Temporal. Digo, los otros son, por ejemplo, una mamá soltera, por ejemplo, ¿a quién recurre? ¿No? Gente que vive sola, alejada de su familia, ¿no? Que su familia, por ejemplo, migrantes en la Ciudad de México, que toda su familia nuclear o toda su familia está en provincia. Y se vinieron y están solos, o sea, que no tienen, no han armado, o sea, que tienen poco tiempo o están en ámbitos o en contextos en los que no están, no han logrado generar esa red de apoyo. Pues es complicado, ojalá nos puedan comentar cómo le están haciendo, cómo se resuelve esta situación. Porque son cosas que uno da por hecho. Y efectivamente, pues a lo mejor son situaciones particulares que cada quien tiene que resolver. Pero sin embargo, si se pusieran sobre la mesa, si se comentaran, quizás las alternativas, habría alternativas que se ofrecen desde la misma planeación, ¿no? Digo, la más sencilla, los papás que trabajan. Cuéntenos cuáles otras situaciones tienen. Ya comentamos las redes sociales, comentamos el WhatsApp. Coméntenos cuál es su situación particular, por favor, si lo desean, compártanos qué opinan de esta situación, qué opinan de esta alternativa, que es ante una situación de emergencia, pero cómo consideran que fue la alternativa de utilizar la televisión como medio para recibir clases. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo como conclusión personal, yo diría, con base a esto que tú nos ofreces, ¿no? Tu lupa, la lupa de dinero. Mi conclusión es que es necesario un desprendimiento. Y lo hilo con la sección de Tato, que es necesario un desprendimiento. Así de simple. Porque podemos teorizar e intelectualizar la situación, pero lo que creo que es necesario, necesario. Y habría que ver hacia dónde vamos a dirigir las fuerzas para que podamos regresar, no a una nueva normalidad, sino a la normalidad a la que estamos acostumbrados, porque es necesaria. Lo que no sea necesario se puede desechar. Pero para mí, el desprendimiento, por lo menos temporal, entre un niño y un padre de familia, cierra como el círculo de las necesidades emocionales entre papás y niños. ¿Cómo que está todo? Pues yo creo que ya es hora de irnos a la última sección. Bueno, sí, pero, y si no, con el profe Félix. Bueno, pues estamos en otra sección de su programa, La Banqueta de la Escuela de Irineo Música y Pedagogía. Y llegamos a la sección del profe Félix. Esta sección que se llama, bueno, sí, pero, y si no. Así es. Esta sección que se llama, bueno, sí, pero, y si no. Bueno, consiste en los testimonios directos, los testimonios ya de los niños que nos han hecho favor de mandarnos por WhatsApp, ya sea con mensaje de texto o mensaje de audio. Claro, bueno, y tiene que ver con esas cuestiones que quizás damos por hecho, que nosotros desde aquí, desde nuestro estudio de radio, desde los estudios de Canto Cuento, damos por hecho de que así son las cosas. Y si les preguntamos a los niños de los papás. Es lo que iba a decir, porque es mi sección, pero qué bueno que lo dijiste tú, porque me leíste el pensamiento. Sí, estos mensajes nos los mandaron por vía WhatsApp al 55 50 57 97 59. Por favor, mándenos su testimonio, su pregunta, un mensaje, una felicitación, lo que usted quiera mandarnos, mándenoslo y nosotros lo vamos a transmitir y lo vamos a comentar. ¿Les parece? ¿Quieren que les pase el primer comentario? Es una niña, no voy a decir su nombre, porque nos pidió que no dijéramos su nombre, pero es una niña que nos dice cuando le preguntamos, ¿tú quieres ya ir a la escuela presencial? ¿Ya quieres ir? ¿Ustedes qué creen que dijo? Pues vamos a escucharla. A ver. Quiero entrar a la escuela porque lo necesito, porque cuando entré casi no tenía refuerzo. Pero quería, no me sirvió de nada porque tampoco mi maestra no me ayudaba, no nos explicaba bien. Y ahorita pues quiero entrar para que otra vez como que me refuerce, para otra vez ser más inteligente, me refuerza. Y no quiero entrar una cosa porque mis maestros casi no son tan trabajadores. Es como que lo hacen, pero así por la venta, lo mismo siempre lo hacen. Fuertes declaraciones, fuertes declaraciones. Localícenme. A ver, quiero hablar con ella en la dirección. Hay que lanzar una alerta. Bueno, no sabemos exactamente si se está refiriendo a que son los maestros en línea o son los maestros presenciales, no sabemos. Pero lo que sí está interesante es cuando dice yo quiero estudiar, yo quiero ser más inteligente, pero pues también hay maestros que la verdad no están dando de sí. Y la observación de la niña pues es atrevida y también es interesante porque ¿por qué lo dice? Sí, yo entiendo que se refiere a esta modalidad de trabajo en línea en la que dice yo ya quiero regresar, pues como para poder preguntarle directamente a mi maestra de las cosas que no me quedan claras. Porque en esta modalidad la maestra pues no se dio abasto, no dio el ancho, no puso el esfuerzo suficiente como para poder aclarar las dudas que todos teníamos. Entonces dice la niña yo sí quiero regresar a clases, pues como para estar ahí en primera fila, presionando a mi maestra pues para que explique. Claro. Y dice porque aquí ahorita los maestros pues no son muy trabajadores. Yo entiendo, es la visión de una niña de aproximadamente nueve años, entiendo que se refiere a que quizás los maestros pues no tenían, así lo estoy, es una interpretación mía. Este, casi como explicando lo que está diciendo tras bambalinas o queriendo explicar lo que la niña dice tras bambalinas, que se refiere a que los maestros no tuvieron un manejo adecuado de las redes sociales, que no tuvieron un manejo adecuado de esta interacción entre maestro y alumno a distancia. Que a lo mejor los maestros pues no hicieron nada o lo que hicieron no fue suficiente. ¿Tú cómo ves maestro Tato? Yo considero que esta emergencia sanitaria vino a conflictuar a todo mundo, ¿no? No nada más están en conflicto los alumnos porque nunca se ha hecho en la historia de la educación en México trabajar de esta manera. Entonces esto tiene que partir desde, debe de tener un inicio y desafortunadamente este inicio se da en estas condiciones en donde todos estamos de cero. Por lo menos pudiéramos decir, ellos están de cero pero los maestros no, ellos ya tienen una trayectoria, pero todos estamos de ceros. Entonces están en cero los alumnos, están en cero los maestros, están en cero las autoridades de la misma escuela, están en cero la misma Secretaría de Educación Pública, ¿no? Este, yo creo que estamos trabajando cada loco con su tema. Aquí lo bueno de todo es que estamos trabajando. Que si vamos a llegar a un lado, ahí sí lo dudo. Ahí sí lo dudo. Aunque sí también vale rescatar gente que de manera independiente ha logrado en los canales de YouTube hacerse de un grupo de suscriptores, de seguidores, en los cuales ellos han lanzado contenidos con respecto a la escuela y han logrado tener un público, han logrado tener muy buenos comentarios, han logrado tener una audiencia, ¿no? Entonces yo creo que ahí, ahí sí tendríamos algo que rescatar. Pero yo creo que todos estamos en una situación de retos en los cuales, pues, todavía falta mucho que aprender. Claro que sí. Y también, como comentas, pues, los papás tenemos como un espectro de edades de papás, ¿no? Es decir, los que actualmente tienen hijos en la educación básica, desde preescolar a secundaria, son papás que van de los 25 a los 45, 50 aproximadamente. Y tenemos un gran espectro, es decir, entre los de 25, pues, es casi innegable que ya crecieron con el contacto con dispositivos electrónicos. Pero los de 45 es un gran espectro. Es decir, hay gente profesionista que sí lo ha hecho, pero hay gente que nunca ha tenido contacto con un computador, por extraño que parezca. Entonces, que ante una emergencia sanitaria tengan que, de repente, enfrentarse, tengan que estar obligados a utilizar, porque es curioso, porque incluso el uso de herramientas a las que están acostumbrados, como el WhatsApp, se convierte en complicado cuando ya tiene un uso académico, cuando ya hay que hacer seguimiento, cuando hay que enviar tareas, cuando hay que enviar fotografías. Ya hay como una resistencia, porque siempre se ha considerado que el responsable de la educación es el maestro. Entonces, este binomio que se tenía que hacer entre el maestro y el padre de familia, pues, es de analizarse. Es de analizarse, es de analizarse. Ok. Bueno, pues, yo a todo esto preguntaría más bien, pues, si nos hemos visto envueltos en esta emergencia, ¿por qué tendría que haber exigencia en la escuela? Es decir, si no se pueden dar clases como se tiene que dar clases para que un chico pueda mínimamente aprender o se vea atraído por aprender, pues, no entiendo por qué tiene que haber toda esa exigencia en la que tiene que cubrir con aprendizajes esperados. Es que eso parece, yo creo que más bien como que la escuela quiere seguir conservando como su imagen de que es la rectora de la educación. Es decir, y yo creo que no es de otra manera, o sea, tiene que conservar un modelo, un esquema, un encuadre, ¿no? Pues, sí, que estamos en una emergencia que rompe con todo eso, pero la escuela dice, pero yo soy la encargada de la educación, y como encargada de la educación, la manera en que la ha desarrollado es generando un currículum, es decir, unas exigencias, como tú bien lo dices, ¿cómo se llaman esas exigencias en el currículum? Pues, aprendizajes esperados, objetivos, propósitos, perfil de egreso. Entonces, dice la escuela, pues, es lo que yo he generado a lo largo de los años, que en esta emergencia, pues, eso no checa. A eso me refiero. ¿Cómo se adapta? Y en todo caso, lo que se ha logrado es una dependencia, una gran dependencia, porque dice la niña, pues, yo necesito tener al maestro, y yo diría, es que a lo mejor no lo necesitas. Lo que necesitas es tener tus propias herramientas para aprender lo que necesitas aprender. Pero bueno, finalmente no podemos cambiar eso, y sí existe una gran dependencia entre el alumno y el maestro, porque pues también así somos los adultos, ¿no? Nos tienen que decir lo que tenemos que hacer, nos tienen que mandar un memorándum, y unas estrategias exactas, y sobre eso nos regimos, ¿no? Y es muy difícil que alguien que se salga del esquema. Obviamente va a ser difícil que un niño se salga del esquema, y va a necesitar forzosamente la presencia del maestro para poder ser más inteligente, cuando la inteligencia no se logra con lo que aprendes, sino la manera en la que resuelves los problemas, no en la cantidad de conocimientos. Sí, ahí creo que la niña se refería justamente a... Sí, sí, claro, pero porque también es parte de la jerga, de la jerga popular. Ahí también sería importante conocer los papás, digo, va a ser muy complicado poder localizar a los papás de esta niña, o quizás si se logra hacerlo, pero conocer la visión del papá, cuál es la participación del papá en esta dinámica que llevó esta niña, ¿no? Pues, ¿qué te parece si escuchamos a un papá? A ver qué opina. No es el papá, bueno, no es la mamá de esta niña, pero vamos a escuchar. Porque en la banqueta de la escuela, pues, se escuchan todas las voces. Se escuchan todas las voces. Ya escuchamos a una niña, ahora vamos a escuchar a la mamá. Irineo, música y pedagogía, muchas felicidades por su programa. Yo soy Arisbel, tengo una docencia, bueno, tengo una carrera en ingeniería y me dedico a dar clases a nivel superior. Tengo un hijo de 7 años en segundo de primaria y en este nuevo ciclo escolar me preocupa el hecho de trabajar a la par con mis alumnos de universidad y al mismo tiempo con mi hijo de 7 años. Mientras con un sector estoy tratándolos de alguna manera, porque pues ya son adultos, ya son más responsables, pues mi hijo necesita atención personalizada y vigilancia las 24 horas del día. El estar al mismo tiempo trabajando de esta manera me resulta un poco preocupante para este nuevo regreso a clases y me gustaría que ustedes pudieran darme algún... Bueno, no es propiamente un consejo lo que podríamos dar. En principio yo creo que agradecer, agradecer el saludo, agradecer muchas gracias por la confianza, por compartir esta situación en la que se está viviendo. Creemos desde la experiencia como pedagogos, como maestros y como papás. Como papás. Y como papás que tenemos, que los consejos que se pueden dar, pues son a partir de la experiencia que podemos tener en estos ámbitos que acabamos de mencionar. Y creo que el primero pues tiene que ver con el manejo de estrés. El manejo de estrés no... creo que no tiene que ver necesariamente con la situación. O sea, no la genera la situación, sino... Sí, hay una situación. O sea, la mamá es profesionista, trabaja como maestra con adultos. No sé si el estrés tenga que ver a partir de romper con el... o cambiar de chip, ¿no? O sea, o a lo mejor una exigencia de ser maestra también con el niño. Y pues yo necesito darle la atención a mi hijo, pero yo vengo con el chip de maestra de adultos, ¿no? Sí, es que hay... No sé si ese sea el estrés. Yo creo que sí, porque tiene que ver con distintas necesidades. Es decir, hay una... hay distintas exigencias académicas para un adulto que se está formando ya en una profesión, en una disciplina ya específica a nivel licenciatura, a nivel superior, a la necesidad de un niño que está en formación no académicamente. Y que no está en la escuela. Y que en esta circunstancia no está en la escuela. Pero a ver, tú hablabas desde la pedagogía o desde la psicología o desde la experiencia personal. Tú lo mencionaste ahorita. Tú, por ejemplo, concretamente, ¿qué le dirías a la mamá? Yo diría, en principio, desde el nivel pedagógico, yo diría, es que son distintas las necesidades de un adulto que ya se está formando en una disciplina específica que ya tiene la certeza y que se esperaría que incluso tiene los hábitos de estudio, las herramientas académicas, las herramientas de autoestudio, de autorregulación del estudio para llevar a cabo estas actividades. El niño no. ¿Por qué? Como ella misma lo menciona, necesita una atención las 24 horas del día. ¿Pero por qué necesita esta atención las 24 horas del día? No por necesidades académicas, sino por necesidades de formación de hábitos, de hábitos que tienen que ver en la combinación de la escuela como padre de familia. En este caso es que no olvide que es su mamá. Ok. Que no olvide que es su mamá. Y que incluso tiene la prioridad, la función como mamá y como acompañante y que se centre en esa. Y lo que pueda alcanzar a ser, lo que pueda lograr en el nivel académico es un gran logro. Y lo que pueda lograr así, por muy mínimo que sea, es un gran logro. Pero el gran acompañamiento no deja de ser el que es su mamá. El que es su mamá. O sea, tú hablas, por ejemplo, de romper con el chip. O sea, hacer una distinción que parece obvia, pero parece que es lo que le está generando el estrés. Exactamente. Porque no ha hecho esa distinción. Maestro Tato, ¿qué le dirías a la mamá si tuvieses alguna estrategia un poco más? Yo antes de hacerle algún comentario a la petición de la mamá que nos hace el favor de compartirnos esta situación que está viviendo, yo lo analizo desde la complejidad y los retos que implica esto, ¿no? Porque para todas las familias esta situación es compleja, ¿no? Hablando de familias... O sea, no es la única. No, no es la única. Porque hay varias familias, varios formatos de familia, ¿no? Qué padre, bueno, y hasta qué punto, quién sabe si sería padre que estuvieran las dos figuras, ¿no? Pero, y si hay la carencia de una u otra, o están las dos, pero las dos a la hora de las clases no están. Entonces, la situación es compleja. En el caso de esta maestra, que no solamente tiene ese paralelismo entre trabajar con gente adulta, que además tiene que ver con su profesión, pero también está la profesión de ser madre, los roles que están ahí jugando, y además no solamente es madre de familia, sino que además su hijo tiene siete años. Entonces, esto es estar resultando caótico para todas las familias que en este momento, si en cierto momento de esta etapa histórica le han dado esa responsabilidad a la escuela, hoy la escuela les revierte. Hoy la responsabilidad de educar, si bien ha estado en la familia, hoy está 100% en la familia. Entonces, es complejo poder... ¿Tú apelarías, por ejemplo, a que se resolverían un montón de broncas si ese estrés se equilibrara en dos personas, no? O si estuviera por lo menos el papá, o sea, asumimos que a lo mejor... Yo creo que ahí, en este caso, se está hablando de compartir, digamos, en este caso, como lo comenta Tato, que sean las dos figuras paternas, papá y mamá. Pero, incluso, más allá de compartir entre dos figuras, yo creo que también conviene explorar la posibilidad de generar redes de apoyo, por ejemplo, con otras mamás. Que es algo que nos decía Tato hace rato, pero, bueno, a ver, tú podrías ahondar un poquito sobre ese rollo de las redes, porque a mí se me hace como una solución bastante práctica y hasta didáctica. ¿Qué hablabas de las redes de apoyo? Yo considero que, en esta situación caótica, lo que nos puede rescatar es la comunicación con la otredad, ¿no? Y todavía es mucho más efectivo si esa otredad comparte situaciones que estoy viviendo a diario, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está haciendo una maestra de otra colonia, de otra delegación o municipio, alcaldía, que trabaja en una universidad, que atiende a adultos y que también es madre de familia? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo está viviendo? Porque el estrés siempre ha estado presente, ¿eh? Aunque no hubiera pandemia, siempre vivimos en una situación de estrés, pero hoy es un doble estrés. Bueno, y la situación no es lo que genera el estrés. O sea, el estrés tendría que tratarse de manera particular. Claro. Ok. Sí, entonces, yo creo que hoy la posibilidad de poder darle cause a este obstáculo que se nos está presentando es compartir nuestras experiencias y juntos, en redes, dar soluciones. A mí me da la impresión de que como que te estás poniendo los zapatos de la mamá. Si tú fueras la mamá así, de manera concreta, ¿tú qué harías, por ejemplo? Bueno, pues, o sea, le llamas, o sea, tú dijiste, contactar con otra mamá que tenga una situación parecida. ¿Una mamá? No, yo creo que hay que lanzar la botella al mar, ¿no? Yo creo que ese lanzar la botella al mar significa hablar con otras mamás. Oye, ¿tú cómo le estás haciendo? Auxilio. En principio, a lo mejor no es auxilio. En principio es simplemente compartir lo que pasa, como se llama el programa, en la banqueta de la escuela. ¿Tú cómo le estás haciendo? ¿Qué está pasando? Pues, fíjate que yo trabajo, yo doy clases en la mañana a la hora, que son las transmisiones de las clases de mi hijo, yo doy los lunes, los miércoles y los jueves. Bueno, ¿y por qué tú no te haces cargo, martes y jueves, de dos niños, de mi hijo y del tuyo, y yo lunes y miércoles y viernes, que no tengo nada, yo me hago cargo de los dos niños y así nos ayudamos, y de repente le comparten a una tercera mamá, y entonces resulta que ya pueden estar compartiendo las responsabilidades y los tiempos del cuidado de los niños. Y es, yo creo que empezar a generar cosas concretas con las redes de apoyo, ¿no? Pero en principio yo creo que es esta situación de compartir, de empezar a platicar con otras mamás. ¿Si era por ahí, Tato? Sí, así es, exactamente. Yo creo que soluciones, nosotros no tenemos la solución, pero las soluciones hay muchas en el momento en que hagamos estas redes. Está muy bien. Vamos a escuchar ahora el testimonio de otra mamá, ¿qué les parece? ¿O del niño? No es una mamá. Hola, ¿qué tal? Soy América. Tengo un hijo de nueve años que pasa cuarto año de primaria. La considero que sí es importante que los niños asistan a clases presenciales por el hecho de que pueden convivir de manera directa, regresar a la normalidad como antes, su desarrollo emocional y psicológico tiene mucho que ver con eso. Por otro lado, las clases en línea también son importantes porque de manera familiar se puede, podemos supervisar las clases de los niños, hay más convivencia, los niños son más, este, se adaptan más fácilmente a la situación y a las redes sociales. Pero sí hay que tener una supervisión al respecto. Un saludo a Irineo Música y Pedagogía y muchas felicidades. No, pues gracias a la señora América. Nosotros les pedimos a algunos maestros conocidos que nos mandaran un mensajito por WhatsApp y bueno, pues estos son los resultados. Y bueno, sí, pero ¿y si no? O sea, porque este es otro escenario. Tú marcas ahorita cuatro escenarios. Este es otro escenario. ¿O es el mismo? Creo que está integrado. Creo que puede estar integrado en el asunto, pero yo creo que en este momento nos estamos centrando en esta pregunta de ¿quieren regresar a clases? ¿Consideran importante regresar a clases? Volvemos a plantear el escenario. Estamos ante un escenario de emergencia sanitaria. O sea, tampoco significa que de aquí en adelante las cosas van a ser así. Aunque se ha hablado de hace mucho tiempo que la tendencia de la educación pues va a ser a un modelo híbrido, le llaman, ¿no? En el que va a estar mezclada la educación presencial en un establecimiento, en una escuela, con estrategias en línea. Pero en este momento el semáforo nos marca. Pero también está bien que se vayan a la escuela, ¿no? Sí, bueno, yo lo que creo es que el sistema híbrido sí es nuevo para el ámbito educativo, particularmente la educación básica. El mexicano, incluso. Porque ahorita hay un caos. Hay un caos y ese caos lo vamos a ver en el inicio de clases, ¿no? Durante estas tres primeras semanas vamos a ver que esa novedad está trayendo muchos retos. Quizá en el ámbito social, si esto, el sistema híbrido no es nuevo, porque como tú lo decías y lo comparto, ya tenemos antecedentes. La tecnología no es nueva. La tecnología ya tiene muchos años. Y en otros países, inclusive, hay muchos adelantos. Pero en el caso de México, en el caso del sistema educativo o de educación básica, sí es muy nuevo y representa muchos retos. Hay una ventaja para los alumnos de secundaria, considero, porque ellos son más asiduos al uso de la tecnología. Quizá yo lo veo un poco más complicado como en el caso de las dos madres de familia que se dirigen que son hijos pequeños, que son hijos pequeños, en donde sí yo le veo algo positivo. Se tiene que aprender. Tienen que aprender los niños a utilizar estos dispositivos, estos recursos. Pero a la par, los padres de familia tienen que aprender con ellos. Y aquí está muy interesante. Los papás se quejan mucho del uso que le dan los niños a la tecnología. Pero los papás nunca se preocuparon cómo no hubo intervención de ellos para que le dieran buen uso a esa tecnología. Claro. Sí. Pero aquí viene la cereza del pastel. A ver, ¿cuál es la cereza del pastel? Es que lo que les quería yo mostrar al final, por eso lo guardé al final, es que sí, podemos teorizar y podemos ser empáticos incluso con los papás, pero los niños, ¿qué piensan? Escuchen, por favor, el comentario de este niño. Y creo que este comentario sí nos va a dar luz para poder entender un montón de cosas. A ver qué piensan. Hola, soy Rodrigo y me gusta ir a la escuela en línea porque, pues, las clases son menos tardadas y, pues, puedo estar en pijama. A ver, ahí está. Creo que le dio el clavo, le dio el clavo Rodrigo, Rodrigo de... Rodrigo se llama. Le dio el clavo porque dice, me gusta ir a las clases en línea porque son menos tardadas. A ver, allá hay un punto. Son dos. Son menos tardadas y puedo hacer mis tareas en pijama. Creo que incluso casi me atrevería a decir que hay poco que comentar. Ya lo dijo. No, yo creo que sí hay mucho, ¿no? Porque efectivamente este comentario afecta, impacta en el tiempo, ¿no? El tiempo en que el alumno está en el aula, el tiempo en que el maestro desarrolla un contenido, ¿no? En el caso de primaria, pues, está mucho más complicado porque son cuatro horas y media, ¿no? Aproximadamente. Sí, ocho, sí. Y, bueno, en esas cuatro horas y media los maestros tienen que hacer una división entre los contenidos temáticos de las diversas asignaturas. Pero en secundaria son 50 minutos y a veces el maestro habla tanto, el maestro se apodera de ese micrófono en el aula y que difícilmente lo suelta. Y lo único que hace es que en esos 10, 15 minutos en que pudo haber explicado una temática y que pudo haber encantado al chico, en los otros 35, lo hace odiarlo. Entonces, yo creo por eso, y esto conecta con lo que dice el niño, en menor tiempo yo puedo aprender más que en esos 50 o en esas cuatro horas y media. Entonces, vean estas nuevas generaciones, ¿no? Estas generaciones que les llaman nativos, cómo ellos pueden aprender más rápido y sin embargo nosotros tenemos otro chip como docentes a la hora de impartir clase. El segundo punto, yo particularmente tengo la experiencia de secundaria, ¿no? ¿Qué tiene, cuál es el reglamento de secundaria? En el caso de los hombres, tienes que llevar el uniforme completo, ¿no? El uniforme completo. Aunque dicen que no es obligatorio, hay que llevarlo completo. O sea, en esa escuela les obligan a usar el uniforme. Sí, y fíjate que hasta cierto punto yo lo veo bien, no como obligación, porque muchos chicos en secundaria se van de pinta. Si algo les llega a pasar, el uniforme te ayuda a identificar. Bueno, sí, entiendo que en una clase en línea se tiene que poner el uniforme porque se pueden ir de pinta al baño o a la cocina, ¿no? Pues no, no tanto. Yo me refiero a la comodidad, ¿no? Del estudio, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ahora que estoy trabajando en línea, subo los pies a la mesa o me tiro así, me esparramo en la silla de escritorio. Pero eso en la escuela no está permitido. El niño tiene que estar bien aceptado. Habrá que preguntarse por qué. Yo tenía un maestro que decía, ¿por qué si el proceso educativo debe de ser cómodo, por qué utilizamos bancas tan incómodas? Claro, ¿no? Y además, peor aún, ¿cuánto tiempo están sentados en ellas? Pero, a ver, regresando a lo del uniforme, yo, yo, yo creo, a ver, qué bueno que tiene la sinceridad el niño de decir, me gusta tomar las clases en pijama. A mí me gusta esa sinceridad. No estoy, quiero ponerme así como en un punto medio, pero de ninguna manera estoy de acuerdo que un niño en su casa, en su propia casa, se tenga que poner el uniforme. A mí se me hace absurdo, ¿no? Dígale, por favor, a sus autoridades que de dónde sacan semejante, semejantes. Porque, digo, yo, de manera particular, pienso que se me hace absurdo que un niño tenga que ponerse el uniforme. Adhiero a esto un comentario, un comentario al margen. Se me hace todavía más absurdo que un maestro no lo cuestione. Que si el director dice, los niños tienen que estar en clases con un uniforme, un maestro no diga, oiga maestro, ¿y por qué? Ok, sí, yo le digo a mis alumnos que se pongan el uniforme, pero explíqueme por qué, pedagógicamente o educativamente o por las razones que usted quiera, ¿por qué el alumno tiene que usar uniforme en su propia casa frente a un televisor o frente a una pantalla de computadora? Entendemos, hay que ver también la reglamentación, porque no están obligados a usar uniforme los niños de ninguna escuela. Sin embargo, sí se ha llegado al acuerdo de que usen uniforme por seguridad, por lo que dices. Entonces, si un chico llega a tener en el trayecto de la casa a la escuela, o al revés, llega a tener un accidente, se identifica plenamente que ese chico pertenece a tal o cual escuela, y entonces es más fácil de identificar y de atenderlo. Pero, insisto, detrás de una computadora, tomando una clase en línea, y que te tienes que poner el uniforme, a mí se me hace absurdo, completamente. Ahí están extrapolando esta situación del control, ¿no? De tener controlados a los niños, ¿no? No tenerlos atraídos, ¿no? Sí, ahí yo creo que sería más importante como los ciclos, como decir, ahorita estás descansando y usas pijama. Terminas ese ciclo, te pones otra ropa y va a empezar un ciclo de estudio, pero no necesariamente… A eso me refiero yo con el punto medio. O sea, me parece que enseñarle a un niño que… o más bien, dirigir a un niño a que utilice pijama mientras está tomando su clase de matemáticas, como que decirle al niño, está muy bien, te sientes bien, te sientes a gusto, te sientes cómodo. Pero, ¿qué pasa? Si antes de tomar tu clase, tiendes tu cama, te cambias tu ropa, te lavas tu carita o te metes a bañar, te lavas tu carita con agua y con jabón, te metes, te desayunas algo ligero… Te cepillas tus dientes, ya estás listo para… Exactamente, y ya estás listo. A ver, ¿cómo te sientes cuando directamente de la cama, así como todavía con las lagañas, vas y tomas una clase? ¿Cómo te sientes? Y ahora, ¿cómo te sientes cuando estás bien preparadito? Cuando terminan las clases, a lo mejor vuelves a la pijama. Lo más seguro es que no, ya estás a gusto, ya estás bien, pero a lo mejor dices, bueno, pues voy a regresar a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ponerme en el punto medio y felicitar a Rodrigo, me parece que es un niño sincero, inteligente porque sabe leer su corazoncito, sabe leer su pensamiento y sabe transmitirlo, fue muy claro. Claro, y así como Rodrigo y como las mamás y la otra niña que hizo favor de enviarnos sus mensajes, pues los invitamos a enviarnos sus mensajes a las redes sociales en Facebook, Irineo MIP, Irineo Música y Pedagogía, Irineo MYP, en Twitter lo mismo, el sitio web www.irineomyp.org. Y los mensajes de audio o mensajes de texto que también nos pueden mandar por WhatsApp al 5550 57 97 59, mándennoslos, los vamos a estudiar, si podemos pasarlos al aire, los pasamos, si ustedes nos dicen no, no lo pasen al aire, nada más léalos o comenten algo sobre eso, perfecto. La idea de este programa es replicar un poco lo que es la banqueta de la escuela, en donde se dan estos fenómenos de comunicación, de consejos y pues de chorcha también, un poco de chorcha. Yo quisiera que despidiéramos el programa con un aprendizaje, que aprendimos de todo esto, que estuvimos dialogando y si me permiten, yo le voy a hacer caso, yo le voy a hacer caso a Rodrigo, voy a dar clases en pijama. Ese es mi aprendizaje, Alex. Perfecto, no, más bien nos vamos a la siguiente sección, la última sección, la última sección, la última sección es un regalo de Irineo Música y Pedagogía, aquí sus servilletas, sus amables servilletas, bueno, pues somos músicos, somos pedagogos y tenemos proyectos musicales para niños, ustedes ya conocen al grupo Canto Cuento, al grupo La Botarga y pues nos atrevimos a hacer una canción basados en todo esto que hicimos, aquí escribimos la letra, nada más que la música está grabada por otro lado porque no la podemos hacer así, así que, ¿qué tal si escuchamos la canción? Perfecto, me parece perfecto, vamos a la canción, Rola, Papel o Tijeras. Rola, Papel o Tijera Son días esquizofrénicos, con un toque de pánico, no solo pasa en México, esto si es democrático, Unos lo ven ilógico, otros lo ven muy trágico, yo prefiero lo conmigo, y ver su lado mágico, y ahora la escuela es la televisión, apúrate mijo, ya te puse tu lunch, y ahora la escuela es la televisión, Nadie sabe, donde ha quedado el control. Ay, mi tele fantástica, de fulgores eléctricos, pasas de ser tan frívola, a un milagro académico, A qué cambio tan drástico, de estos tiempos pandémicos, corazones de plástico, de este miedo sistémico, y ahora la escuela es la televisión, Quien iba a decirlo, se puede estudiar en calzón, y ahora la escuela es la televisión, y nadie sabe, donde ha quedado el control. A ver, saquen sus cuadernos, y anoten por favor. Las clases cibernéticas, avances programáticos, planeaciones didácticas, contenido esquelético, comerciales dietéticos, un fervor matemático, De la diaria estadística, de este mal informático, nos salió muy dramático, este intento de música, pobremente simpático, pero si muy estrópulo, poco torpe y estrópulo. Este colectiva, aquí entre Cato Cuento y La Botarga, que hicimos esta canción, ojalá les guste, es resumir un poquito musicalmente, lo que estamos viviendo hoy, pues, Pues muchísimas gracias, yo de mi parte, me despido, les doy las gracias a todo el público que nos escucha, a la gente que nos mandó los audios, La gente que está colaborando con nosotros, los que nos mandan porras, muchísimas gracias, gracias a mis carnales, Tato y Alex, Tato, despídete, por favor. Pues yo me siento muy contento y me voy muy feliz, porque esta emisión me divirtió mucho, sacamos muchos temas, visibilizamos muchas cosas que hayan, esperemos que hayan sido de apoyo a los padres de familia, este canal va dirigido para ustedes, y esperemos que también sea de su agrado, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron allí, escuchando todo lo que pudimos compartir, lo que nos compartieron a través de sus mensajes, y esperamos que nos sigan en estos podcasts, la banqueta de la escuela de Irineo Música y Pedagogía, pues síganos en nuestras redes sociales Facebook, Irineo MYP, Twitter lo mismo, Irineo MYP, el sitio web www.irineomyp.org, y el Whatsapp para mensajes de voz o mensajes de texto 5550579759, muchas gracias por su atención, nos vemos en el próximo podcast, La Banqueta de la Escuela, Radio Irineo Música y Pedagogía